Le agradezco mucho a Alfonso López, de Vigilantes del Transporte, que estemos en comunicación. Alfonso, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Soledad. Aquí a la orden. A ver, ustedes están lanzando alerta por la falta de capacitación en choferes. Si bien es cierto, el tema no es nuevo y ha habido insistencia durante muchos, muchos años por parte de usuarios y de agrupaciones como la que usted preside, Alfonso, pero ¿hay algún acontecimiento que quiera compartirnos reciente? Sí, es algo que ya se está, bueno, ahorita está totalmente fuera de control porque pues si nos fijamos en las calles, difícilmente podemos ver un camión completo. Todos tienen choques, faltan partes de carrocería por los costados, vidrios rotos. Son camiones que tienen cinco años de antigüedad y para las condiciones que están, pues sí, 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 está preocupante, ¿no? Estamos hablando, según la información que tenemos, alrededor de, son treinta accidentes semanales donde se ven involucrados el transporte urbano. El cincuenta por ciento, o sea, quince de ellos sí es responsabilidad directa de los choferes y el otro quince por ciento es responsabilidad de los automovilistas. De todas maneras, estamos hablando de dos, tres cercantes diarios, ¿no? Quince, quince accidentes es responsabilidad de los choferes, el cincuenta por ciento, quince de los automovilistas. Así es. Sí, el cincuenta por ciento de cada, de cada parte, digamos. Sí, así es. Entonces, ampliando más, más el contexto, esto, esto, la falta de capacitación de los choferes se dio y se elevó el problema después de la pandemia, ¿no? Nosotros lanzamos la alerta desde esas fechas porque muchos choferes o operadores se fue a otros modelos de movilidad, por ejemplo, el transporte personal. Los mejores choferes, los certificados, pues obviamente esas empresas se quedaron con ellos y no regresaron al transporte urbano. Ahorita hay alrededor de seiscientos choferes y la empresa necesita setecientos, ¿no? Ahora, Alfonso, para ingresar al transporte urbano, ¿qué contempla la ley? ¿No tiene que presentar el chofer una, o demostrar sus aptitudes a través de un examen? Ya no, esa certificación se la tiene que dar el instituto después de la capacitación que recibe por parte de las empresas. El instituto es el encargado de certificarlos. La empresa, obviamente, de contratarlos y darles las prestaciones correspondientes. Pero, últimamente, hemos visto que han lanzado convocatorias para reclutar personal donde simple y sencillamente están pidiendo que les guste el trabajo, que les guste el andar en un camión y que quieran trabajar. Ya no tenemos operadores certificados. Es el trabajo del instituto. Y del artidote ni siquiera hablamos, ¿no? Porque el último operativo que se hizo fue, que tenemos conocimiento, fue allá por el 2015. ¿Quién preside el instituto, Alfonso? ¿Perdón? ¿Quién preside el instituto? Se llama, creo que es el licenciado Carlos Sosa Tastañeda. Después de que salió Lirio, entró él. Y hasta ahorita, pues, vemos que no hay operadores certificados. Ah, la dirección, es el titular de la dirección del autotransporte, ¿no? Sí, se llama el Instituto de Movilidad. Ajá, es del Instituto de Movilidad. Sí, entonces, ¿estaría violentando lo dispuesto por la ley el Instituto de Movilidad? Sí, porque tiene que certificarlos. Ajá. Y en esa certificación está incluido el artidote. Entonces, pues, ya no vemos operativos. La certificación, pues, nos está dejando muchas dudas porque, pues, un operador certificado no puede tener alrededor de 15 choques a la semana, pues. Entonces, sí es preocupante esa situación. Ahora, hay un problema también en la empresa porque estamos hablando de unas empresas que están dando el servicio que tienen alrededor de 5 años que llegaron aquí a Hermosillo y ha habido 4 cambios de administración. Entonces, obviamente, eso también repercute en los programas de capacitación y ayuntamiento, ¿no? Y sí hay problemas también al interior de la empresa. Un instituto que no está certificando correctamente a los choferes y todo eso hace que los resultados los veamos en las calles con camiones que se han chocado. Que el riesgo de andar arriba de un camión es muy, muy alto y, pues, hice choques donde la responsabilidad es del operador, pues, es alto. Y, pues, hay que recordar que el año pasado hubo víctimas fatales, ¿no? Sí. Por la misma condición en la que están manejando los choferes. Bueno, pues, no es poca cosa lo que está denunciando Alfonso López de Vigilantes del Transporte en el sentido de que el Instituto de Movilidad, pues, está ignorando algunas disposiciones de la ley de movilidad en el Estado. Y, pues, para empezar con el tema de los choferes del transporte urbano, que no todos tienen la capacitación, la certificación, lo cual, insisto, es ignorar lo que la disposición de la ley en la materia. Y hablar de treinta accidentes provocados o donde participa el transporte urbano en Hermosillo semanalmente, pues, no es poca cosa. No, no, definitivamente no. Algo se tiene que hacer ahí, definitivamente. ¿Y qué les dice el maestro Sosa? Pues, que va a haber ferias del empleo que van a reclutar más choferes, pero, pues, si lo reclutan y no se capacitan y no se certifican correctamente, pues, vamos a estar igual, porque ya estamos hablando ya de dos años, ¿no?, de que salió la pandemia y todavía no se puede recuperar choferes certificados. Pues, ahora, otra cosa, Soledad. El problema de la anarquía que hay al interior de las empresas en la cuestión de los choferes con el cobro con la mano. Eso hace que también sea gran parte del problema, porque hay un ausentismo tremendo, rotación de personal de choferes. Si llegan a faltar un día, pues, al otro día me recupero cobrando con la mano. Entonces, esa parte de la disciplina, pues, también deja mucho que ver y tiene que ver mucho con la certificación de los choferes. Pero aquí sería muy importante que los usuarios nos ayudaran denunciando qué unidad, a qué horas, qué ruta están utilizando el cobro directo, Alfonso, porque, pues, así con más datos podemos denunciarlos ante las autoridades. No sé si ustedes tengan algún esquema en ese sentido. Sí, han hecho múltiples denuncias en redes, ya las hemos hecho nosotros. Hay muchos videos en redes donde el chofer está cobrando con la mano. Hay muchos reportajes de medios de comunicación y, pues, es un asunto que ya está totalmente fuera de control, porque estamos hablando, según nuestros datos, al mes el cobro con la mano se está llevando casi 10 millones de pesos. Es un mundo de dinero en el cobro con la mano, porque el recaudo cayó de alrededor de 30 millones de pesos, que era el recaudo mensual que se daba el año pasado en esta fecha. Ahorita apenas recaudan 17, 18 millones de pesos al mes, con la misma cantidad de unidades. Entonces, hay un, hay un, que, que, que no todo se lo lleva el chofer, ¿no? Porque también hay muchos usuarios que no está pagando completo, le echa un peso nada más y ya pasa. Entonces, el chofer no le dice nada y el usuario, pues, a gusto paga un peso nada más. Bueno, pues, vaya, vaya desorden entonces el que está usted denunciando. ¿Qué dice la autoridad? ¿Qué le dice, Sosa? Bueno, pues, que van a, a tratar de modificar el sistema de cobro y, 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 y le puedo adelantar ahorita con el, con lo que ha, ha, ha dicho, que van a tratar de implementar el código QR y pagar con el celular. Eh, ahorita le digo que va a seguir igual, va a seguir el manoteo, va a seguir perdiendo dinero, eh, no va a seguir llegando ese, ese recurso a, 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 a donde debe llegar. Y, y, y los choferes, pues, van a seguir llevándose ese recurso, porque el QR, pues, no, no, no va, no estamos preparados todavía para eso. Que eventualmente vamos a llegar, ¿verdad? Pero todavía no. Alfonso, ¿y qué, qué ha pasado con las combis que iban a entrar? Por lo menos yo no las he visto, a lo mejor andan, este, por, andamos por lugares diferentes las combis y yo, pero las combis anunciadas. Eh, se fueron a otros municipios, ahí en Navojoa, ahí en Eschejoa. Pero aquí no va a haber en Hermosillo. No, no, en Hermosillo no, 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 no hay combis y también, también es un manoteo tremendo de parte de los choferes. No tenemos información que hemos recabado a través del Instituto de Transparencia, donde también, y las combis hay que recordar que no tienen cámaras. Entonces el chofer reporta lo que él quiere y también es una, es una arrebatinga de recursos por todos lados y que, pues, algo tienen que hacer que yo creo que ya el gobernador tiene que empezar a, a pensar en, 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 en recomponer todo el sistema. De, 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 de transporte no nada más en Hermosillo, sino en todo el estado, ¿no? Desde el sistema de cobro, inclusive, eh, ver algunas rutas, ampliaciones, acortamientos, y, y, e incluir los otros modelos de movilidad, como son la bicicleta, el, el levantar a pie, el transporte colectivo, el transporte escolar. Ya lo tienen que ver de una manera integral y ahorita, pues, no pueden ahorita con el transporte, ahora si le, 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 le integramos todas esas, todas esas modalidades, pues, va a estar en el destino que lo puedan, que lo puedan hacer, pero mientras no empiecen, pues, van a tardar más. Claro, claro. Pues, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada, Alfonso. Esperemos que la voz de Soledad. Gracias. Y, pues, también, con todo respeto, con todo respeto al maestro Sosa, titular de, de, el autotransporte, como en su momento lo fue Lirio del Castillo, titular del autotransporte, con todo respeto. No, son cargos políticos, son compromisos políticos que se cubren, pero son cargos que deben, deben estar al frente de ellos, deben estar personas, pues, que estén preparadas para ello, que, que sepan de qué se trata la movilidad, pero, pues, los perfiles, uff, no son los adecuados, insisto, se pagan favores políticos. Pausa, volvemos.